Música 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 Yo ya perdí mi sentido Yo ya perdí mi sentido Yo ya perdí mi corazón Ay, el quererme está gitana va a partir el corazón Que yo no le doy todo contigo Que no tiene el entonces Música Música Yo fui la fin por flores Que todo capito estaba florido Yo fui la fin por flores Que todo capito estaba florido Yo pedí mi sentido ¡Niño! 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 ¡Gracias! 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 Donde cautivaron Galateca, ya la vende, ya la vende, ya la vende, donde cautivaron Galateca, Galateca, Galateca.